Es que sin ti no se que pasara Me siento triste niña cuando no estas Es que sin ti no dejo de pensar Es que sin ti creo que no puedo mas Oye mi amor creo que ya no puedo mas Se me parte el corazón tal vez de tanto pensar En como lo hemos pasado en esta fea realidad Asumí la consecuencia y me he sentido muy fatal Perdóname hermosa por el daño que te he hecho No me guarde rencor mucho menos sufrimiento Por salverte destrozada creo que a mi me esta doliendo Te amo demasiado y te llevo aqui dentro Eres mi calor, mi suspiro, mi alimento No te alejes de mi lado repongamos ese tiempo De angustia, dolor, pesadez y sentimiento Vos eres la persona en la que estimo a la que quiero Por siempre a mi lado formemos un futuro Ven y borra el pasado Por siempre a mi lado formemos un futuro Ven y borra el pasado Es que sin ti no se que pasa Me siento triste y niña cuando no estas Es que sin ti no dejo de pensar Es que sin ti creo que no puedo mas Es que la neta no se porque yo he cambiado tanto No quiero que te vayas lo que se me vuelvo llanto Te amo demasiado no te imaginas tu cuanto Si te fueras matarias al rapero que por te ha escribido tanto No se porque cambié me siento confundido De lo que estoy seguro es lo mejor que he conocido Vos eres la única mujer que a mi me ha comprendido Hoy le doy gracias a la vida y al destino Yo quiero volverme en traje negro Y a ti no un blanco vestido No digas que todo esta perdido Porque te amo Quiero estar siempre a tu lado En las buenas y en las malas Tu nunca me has traicionado Me siento un cobarde por todo lo que ha pasado Y agacho la mirada por la mujer que yo amo Ven y pongamosle fin A los malos recuerdos del pasado Si, es el Fran Sánchez En la tarde del caos Es que sin ti no se que pasa Me siento triste y niña cuando no estas Es que sin ti no dejo de pensar Es que sin ti creo que no puedo mas Es que sin ti no se que pasa Me siento triste y niña cuando no estas Es que sin ti no dejo de pensar Es que sin ti creo que no puedo mas Es que sin ti no se que pasa Es que sin ti Pain en la tarde del caos